¿Qué es la importancia de los ayunos? Os vamos a hablar de la importancia de los ayunos. Yo sé que antiguamente, en muchísimas filosofías, en la medicina ayurvédica, en la medicina china, en muchísimas filosofías antiguas y rituales antiguos, se realizaban los ayunos como terapias o medidas de desintoxicación. La ciencia, hasta hace pocos años, no ha podido demostrar realmente, o si acaso, solo de forma especulativa, el porqué de los beneficios de los ayunos. Pero el año pasado, el premio Nobel de Medicina, del año 2016, se concedió a un investigador japonés que demostró a nivel biomolecular cuál es el proceso que se realiza en el organismo y cuáles son los beneficios a partir de la autofagia. La autofagia es un proceso que se realiza en el organismo a partir de las 12 horas de ayuno. Todos sabéis, aquellos seguidores del fisiculturismo y del ejercicio destinado a la construcción muscular, lo que son los términos de la ruta metabólica EMTOR y la ruta metabólica AMPK. La ruta EMTOR es la ruta metabólica destinada a la producción de proteínas y a la construcción de nuevas estructuras proteicas, como puede ser el cabello, las uñas, las fibras musculares, etc. Y la ruta AMPK es la ruta destinada a la disolución o la rotura de estructuras proteicas acumuladas. Cuando una persona está constantemente activando su ruta EMTOR, puede acumular mucha cantidad de proteínas que produce enfermedades por depósito, que se llaman, que pueden alterar las articulaciones, incluso puede generar estructuras proteicas aberrantes acumuladas a nivel del cerebro, que se encuentran muy vinculadas con la demencia senil, la diabetes produce muchísimas enfermedades por depósito, por las cantidades excesivas de insulina que se tienen que pinchar, o en la diabetes tipo 2 también por la cantidad de insulina que producimos, pero en definitiva, acordaos que siempre estamos compitiendo por la activación de ruta EMTOR o ruta AMPK. Si activamos la ruta AMPK, se van a producir varios beneficios para el organismo. En primer lugar, el organismo puede destinar finalmente todos los procesos hepáticos, renales, linfáticos, hacia la desintoxicación, detoxificación de todas aquellas estructuras y sustancias que se han ido acumulando a lo largo de toda nuestra vida, derivados de nutrientes, de tóxicos que se están introduciendo. A partir de esas 12-14 horas de ayuno, recordad, la AMPK se dispara, se empiezan a disolver y a desintegrar sustancias acumuladas en nuestro organismo, y lo que es también muy importante, se empiezan a activar rutas metabólicas destinadas a la desintegración o rotura de ácidos grasos acumulados en forma de triglicéridos en nuestros adipocitos, con lo que en realidad sí que favorecemos la quema de grasa. Sabemos el miedo que tienen tantas personas a hacer ayunos intermitentes o a dejar muchas horas de comer, porque enseguida uno se pone nervioso y le empiezan a dar taquicardias pensando que está rompiendo masa muscular, que está entrando en catabolismo, sabed que las cosas no son tan radicales. Determinados días a lo largo de la semana, dos o tres días a la semana, nos pueden favorecer entrar en estos procesos autofágicos, donde el organismo se consuma a sí mismo, rompe sus propias estructuras con el fin de desintoxicarse. Activamos la ruta AMPK, lo que nos permite también disolver y romper acúmulos de ácidos grasos en nuestros adipocitos para poder usarlos luego posteriormente en forma de energía. Y lo más importante, si de esa forma vamos limpiando nuestras membranas celulares, vamos limpiando las estructuras proteicas acumuladas en nuestras células, el hígado y el riñón han descansado durante de X horas, vamos a ser muchísimo más receptivos a los nutrientes que vamos a comer posteriormente, con lo que ese supuesto catabolismo y rotura muscular no va a ir a ningún lado, porque luego vamos a ser mucho más receptivos con la proteína, y es más, vamos a necesitar menor cantidad de proteína para poder construir la masa muscular que estamos intentando construir. Un beneficio colateral importantísimo derivado de la autofagia y de la activación de la AMPK, gracias a estos ayunos que se producen a partir de las 12 horas, es la activación de nuestro sistema inmunológico. Cuando una persona se encuentra enferma, deberíamos lograr estimular a nuestro sistema inmunológico para que reconozca las bacterias, los virus, los hongos, las células tumorales que están en nuestro organismo y que deberíamos atacarlas. Eso se produce por la activación de linfocitos, de células natural killer, producción de anticuerpos, son determinadas moléculas y células de nuestro sistema inmunológico que deberían ser lo suficientemente autónomas como para destruir todo aquello que no debe estar en nuestro organismo. Pero, ¿qué ocurre cuando la MTOR está activada constantemente y no paramos de comer? Y, paradójicamente, cuando estamos enfermos, no paramos de comer. Nos ponemos aún más enfermos de pensar que me pueda pasar algo si no paro de meter nutrientes. Que no damos la posibilidad a que el organismo active su sistema inmunológico. Porque cuando yo activo la autofagia, rompo estructuras proteicas, rompo estructuras de las membranas de las bacterias, incluso rompo estructuras de las células tumorales para presentarlas al sistema inmunológico y decirle hay que atacarlo, actívate. Por eso cualquier animal, cuando está enfermo, cuando incluso tiene un tumor, cuando tiene cualquier patología, una infección, se retira a una esquina y deja de comer para facilitar a partir de las 10-12 horas que el sistema inmunológico empiece a reactivarse y empiece a reclutar los mecanismos necesarios para atacar lo que de forma aberrante se encuentra dentro de ese organismo. Entonces, fijaos todos los beneficios que tiene el ayuno, ya no son incluso a nivel emocional, que es verdad que una persona si logra ese día estar ayunando pues se puede encontrar mejor emocionalmente. Estamos hablando de todos estos beneficios, incluso a nivel muscular a largo plazo. ¡Gracias!